¡Venga! ¡Dale, venga! ¡Venga, Sarrea! ¡Venga, Sarrea! ¡Venga, Sarrea! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy, que se cae casi! ¡Va a hurar! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un esfuerzo más! ¡Venga! 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 ¡Venga, Sarrea! ¡Venga, Sarrea! ¡Venga, Sarrea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos buenos participantes! ¡Los de nieta, los de nieta! ¡Los últimos, los que venga mi hijo! ¡Los últimos también todos! ¡Y los de Elche! ¡Y los de Elche! ¡Y todos lados, todos lados! ¡Vamos! ¡Venga, afuera! ¡Venga, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con la caja! ¡Eso sí! ¡Se quita media vuelta! ¡Ah! ¡Llevan el mayor ese también! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Lo va a picar! ¡Anda! ¡Ahora ya se me baja! ¡Justa! ¡Vamos! ¡Vamos, gewoon! ¡Vamos! Venga Juan ¡Venga, subete ya que queda poco!